El mundo social va a seguir evolucionando. Las que llevamos más tiempo podemos estar más aburridas de ver todo el rato lo mismo, pero es una herramienta muy poderosa para poder encontrar inspiración. En las redes sociales depende de cómo nos lo tomemos cada uno de nosotros. Puede ser devastadora y puede ser muy bonita. Tiro mucho, mucho de básicos. Yo soy muy sencilla, no me gusta sobrecargar los looks, estampados me cuestan y mezclarlos ya más. Y la verdad es que suelo tirar mucho de vestidos lenceros, vestidos de lino, en blanco, en negro. La verdad es que soy bastante monocromática. Tengo un cajón que es básicamente 350.000 camisetas blancas y además es la misma, de la misma tienda. Como estoy tanto de verano, para mí nada más cómodo que un vestido. Entonces tengo muchos vestidos. Y yo con la que me veo más estilizada es cuando tiene hombreras o que es como más ancha de arriba y luego se hace como más slim por abajo. Yo las sigo porque me encanta la moda y me encanta seguirlas y me gusta implementarlas, pero a mi manera. El blanco roto. Creo que va bien tanto en verano, con la piel morena e incluso en invierno. Yo como veis no soy blanquita, blanquita, entonces pues no sé, me alegra. He implementado otra mentalidad. Si antes podías tirar más de lo que dices, de un low cost, de no sé qué, pues para al fin y al cabo seguir un poco en la tendencia. Ahora aprecio mucho más el comprar básicos buenos que te vayan a durar mucho tiempo. Mi primer bolso Chanel, que justo hace poco que empecé a trabajar con ellos. A mí me encantan los zapatos, entonces tengo como millones de botas y tengo unas Chloe que me maravillan. Y luego te enseñaría un bolso Gucci que fue como mi primer bolso de marca, pero se lo llevo a mi madre. Intento tener ordenado un poco por colores, sobre todo pues el tema, el armario principal, que es donde están todos los vestidos, las prendas más largas y tal. Luego tengo más como algunas prendas que son camisas, que lo tengo de este lado, aunque ahora hay unos cuantos vestidos porque no me cabían en el otro. Pantalones, pero pantalones también los tengo, tengo algunos doblados también, jerseys, camisetas y tal, las tengo así. Y luego las camisetas básicas, bañadores, ropa interior y todo lo tengo en unos cajones, al igual que las joyas y las gafas. Un vestido triangulito de tirantes y esto pues me lo pongo con un blazer de piel y puedes combinarlo con unas sandalias o con unas botas, también queda súper cañero. Un pantalón de pinzas y un jerseycito que se ha moldado mucho a mi situleta y luego pues lo meteremos dentro de botas y tal. Unos shorts que también son muy apretaditos, como un poco setenteros, que son muy pequeñitos y casi que se te ve la nalga y le he puesto un jersey grande arriba. Hay que atreverse, cien por cien, pero también hay que ser fiel a uno mismo. Hay algo que va a salir en los próximos meses, es un proyecto muy bonito que lo estoy haciendo con Alejandro y que lo estoy haciendo con mi hermano, entonces es muy familiar. Y me veo continuando haciendo esto, pero a otro ritmo.